¿Qué tal mis amigos? Yo feliz de estar nueva vez compartiendo con ustedes las principales informaciones en el ámbito internacional, nacional y por supuesto el ámbito local en su fuerza informativa sobre todo. Vamos a iniciar inmediatamente con los titulares. En el ámbito internacional, China acusa a Estados Unidos de calumniar tras la denuncia de espionaje por vacuna contra el COVID-19. Declaran cuarentena total en capital de Chile tras aumento en 60% de los nuevos casos del COVID-19. En el ámbito nacional, senadores aprueban extender por 25 días el estado de emergencia nacional. Salud pública inicia intervención del Gran Santo Domingo. En el ámbito local regional, inician desinfección del Hospital San Vicente de Paúl. Diputado por la provincia Duarte afirma que en San Francisco de Macorís no está pasando nada. El gobernador de la provincia Duarte asegura disminución del COVID-19 es gracias al trabajo que se está realizando. En otra información local, realizan robo en una tienda de celulares en San Francisco de Macorís. También cámaras de seguridad muestran el momento en que asaltan un colmado en San Francisco de Macorís. Usted no se mueva de su televisor porque luego de la pausa retornamos con estas y otras informaciones en su fuerza informativa sobre todo. Bien, señores, ahí lograron escuchar las diversas opiniones de los congresistas, los cuales uno a favor, otros en contra. En el caso del PRM se niegan. Estas personas dicen que con 10 días es totalmente válido. Y nosotros debemos decir que entendemos que no es el momento para poner la simpatía partidaria por encima. Recordemos que otros países han tenido consecuencias funestas al reabrir, reactivar la economía de manera precoz. Y esto acá en la República Dominicana nosotros hoy en día tenemos que valorar esa decisión de reabrir. Como se plantea, muchas personas ya están totalmente desesperadas debido al confinamiento, de mantenerse en sus casas. Pero estos señores, nosotros debemos, toda la ciudadanía en conjunto, de seguir aportando para frenar este COVID-19 y evitar que más personas puedan seguir perdiendo la vida. Bien, nosotros pasando a otra información, y es que Salud Pública inicia la intervención del Gran Santo Domingo. Como se había anunciado, el Ministro de Salud Pública inició la intervención del Gran Santo Domingo para evitar el aumento de contagios. Vamos a escuchar las declaraciones de Rafael Sánchez Cárdenas, Ministro de Salud Pública. ¿Cómo se va a realizar la prueba? Bueno, están aquí justamente participando en todo el proceso. Usted lo vio allá, que estaban participando los coordinadores, y son los que están ayudándonos a localizar gente que está automático o cosas por el estilo, con fines de captar. Entonces, ¿hasta qué hora se va a extender este operativo? No, está el día entero, hasta que llegue la hora del toque de queda. ¿Cuál será la ruta? Háblenos un poco. No, mañana reinicia en otra área de salud, las otras áreas. Es decir, vamos hoy los tres días, hasta que llegue a las ocho áreas de salud. ¿Ustedes tienen un listado de las personas infectadas aquí? Hay casas, claro, claro. ¿Están listadas ya en el mapa? Pero ya se están trabajando, no se están publicando. Se están con los epidemiólogos buscando los casos. ¿Hay posibilidad de que alguna de las personas que están en la casa sean trasladadas para...? Eso usted sabe que tenemos que ponernos de acuerdo con ellos, pero si no reúne las condiciones, tenemos que sacarlos. Estuvimos escuchando al ministro de Salud Pública. Básicamente, este operativo inició en Villajuana, donde serán distribuidos materiales de protección personal, así como también se estarán realizando pruebas gratuitas. Ya iniciaron, algunos comunitarios tienen buenas expectativas con respecto al operativo de fumigación y desinfección que se está realizando casa por casa, así como también algunos establecimientos comerciales del populoso sector de Villajuana. Reitero, nos encontramos en Villajuana. Inició este operativo del Ministerio de Salud Pública. Uno de los puntos más críticos, que anteriormente se había denunciado, que aproximadamente más de 100 comunitarios de esta zona presentaban sintomatología sospechosa a las del COVID-19. Toda la información que tengo, más adelante volveremos a conectar. Gracias a Villajuana. Retorno con ustedes, Salud Pública. Gracias a Villajuana. Usted no se despegue de su televisor, porque aún hay más de su fuerza informativa, sobre todo. Bien, mis amigos, a ustedes las gracias por permanecer en sintonía con su fuerza informativa, sobre todo. Antes de iniciar con las informaciones locales, queremos recomendarle el consorcio de Banca Chaco. Es donde pagamos a tiempo tu jugada de la Tripleta Nacional, Tripleta Millonaria y Super Palé. Con nuestras oficinas centrales en la calle Juan Bautista Blanco, esquina José Reyes y sucursales por toda la ciudad y más allá. Consorcio de Banca Chaco es la número uno de toda la provincia. Bien, señores, y nosotros ya iniciando con las informaciones locales, y es que inician la desinfección del Hospital San Vicente de Paul. Este centro hospitalario fue sometido la mañana de hoy a un intenso proceso de desinfección, donde estuvieron presentes diversas autoridades locales en apoyo a esta causa, el cual en los próximos días se espera sea reabierto al público. Escuchemos las declaraciones de Francisco Ureña, director del Hospital San Vicente de Paul. Bueno, tenemos una visita de lo que es el Consejo Económico y Social, acompañado por lo que es el Ministerio de Salud, el Servicio Regional de Salud, que vienen a poner lo que es el proceso de desinfección, supervisar, que se dé de la manera más efectiva, y así poderle garantizar a la ciudadanía que cuando acudan aquí tengan la confianza de que van a venir a un lugar que no va a tener ningún tipo de elemento que pueda perjudicar su salud. Entre las medidas que tomemos, tenemos limitación en cuanto a la circulación dentro del hospital de personas que no sean relacionadas a la salud. La visita tendrá sus controles una persona por paciente, solamente un horario definido. Las consultas serán planificadas en cuanto a la forma en que se va a dar el servicio, hora y día, para evitar que el área de consulta se llene de personas esperando un servicio dos o tres horas de manera innecesaria. Todos los servicios, incluyendo también los que son los estudios de laboratorio e imágenes, serán dados con este mismo protocolo. Tenemos coordinación, citas, en los casos que pueda hacer, y después dar el servicio a la persona, protegiéndolo a ellos y protegiéndonos a nosotros. Ya eso va a depender de que el Ministerio de Salud nos dé el visto bueno y nosotros reaperturamos el hospital. Bien, ahí lograron escuchar las declaraciones del director del hospital San Vicente de Paul, el doctor Francisco Ureña, quien explicaba ya, ¿verdad?, que solo están a la espera de la aprobación de salud pública luego del proceso de desinfección para iniciar con los servicios de consulta de este hospital San Vicente de Paul. Qué bueno que ya, en los próximos días, San Francisco de Macorís contará con este servicio. Fíjense, señores, el alcalde de San Francisco de Macorís valora la reapertura del hospital San Vicente de Paul. Vamos a escuchar las declaraciones de Siquio N.G. de La Rosa, alcalde del municipio de San Francisco de Macorís. Escuchemos. ¿Qué tenemos? Lo de desinfeitar, limpiar y lavar es una obligación del ayuntamiento. Estamos cumpliendo con esa obligación, pero nos satisface cumplir con eso porque estamos ayudando a combatir el coronavirus. Es una obligación de todos nosotros y que entre todos tenemos que vencer esta pandemia. Yo felicito la reapertura de este hospital San Vicente de Paul porque hoy lo van a desinfectar. Después que dieron servicio a combatir la pandemia, ahora va a ser reaperturado para dar los servicios normales que tradicionalmente da un hospital. Así que yo felicito esa iniciativa y también estamos, por nuestra presencia, apoyando esa iniciativa. Hasta ahora, la parte que a nosotros nos compete es colaborar con la limpieza y desinfectar. Ayer hicimos el operativo más grande de limpieza y lavado de calle porque ayer se cubrió todos los supermercados, incluyendo la sirena y todos los bancos comerciales, que son los lugares donde se aglomeran, que son los lugares donde se aglomera gente y donde técnicamente indicaba que había que hacer ese tipo de desinfectar y lavar y limpiar. ¿Y ayer, ¿cuándo es más que le empieza a lavar? Estamos ahora planificando labores de educación para que la gente cumpla con los reglamentos que tiene que cumplir. Porque la educación es parte de combatir esto, que guarden las distancias, que usen mascarillas, todo ese tipo de cosas. Bien, escucharon ahí al alcalde de San Francisco de Macorís, el licenciado Siquio N.G. de La Rosa. Bien, señores, nosotros continuando con las informaciones locales. El gobernador de la provincia, Duarte, aseguró que la disminución del COVID-19 es gracias al trabajo que se está realizando en esta ciudad. Las declaraciones fueron ofrecidas por Luis Francisco Núñez Pantaleón, gobernador provincial de esta provincia, Duarte. Escuchemos. Bueno, para muestra basta un botón. Aquí en San Francisco de Macorís había una crisis donde todos los días había más de 12 personas que se contaminaban. Y ahora hay días que aparecen que no aparecen, otro día aparece uno, otro día aparece dos. Dos, quiere decir que el trabajo se está haciendo y estamos, diríamos, a nivel de todas las instituciones, de lleno metido en el control del COVID, es el que se está trabajando. ¿A qué usted entiende que se debe la disminución del COVID-19? Al trabajo que se está haciendo, al trabajo, el control que se está haciendo. Eso no es más de ahí, casi no al muerto, casi no hay más gente contaminada, pero debemos de mantener la prevención. Bien, escucharon ustedes ahí las declaraciones de Luis Francisco Núñez Pantaleón, gobernador provincial de Duarte. Señores, nosotros continuando con las informaciones locales, cámaras de seguridad muestran el momento en que asaltan un colmado en San Francisco de Macorís. El hecho ocurrió en el sector de la Villa Olímpica, donde se pueden observar a las personas que, como llegan a este colmado con una arma de fuego y asaltan a esta persona. Vamos a escuchar las declaraciones del propietario de este colmado. Escuchemos. Imagínate, esos dos presuntos individuos parece que andaban ubicando por aquí, tú sabes, para hacer su atraco. Supuestamente ellos estaban como planeando atracar la farmacia que está allí en la esquina. Y como yo pude notar en la cámara, ellos venían por aquí caminando, ellos venían a pie o dos, subieron ahí arriba a pie, y de ahí se les volvió uno por allá, por aquel lado, y otro por aquí. Y entró, y entraron ahí adentro, encontraron la puerta de quita abierta, entraron ahí con uno de los empleados míos, y ahí ellos le pidieron un pollo, el muchacho. Y él cogió el área de la carnicería, y el otro se quedó aquí afuera vaqueando ahí, y ahí fue que entonces el otro se entró para allá, para la carnicería, y lo partió ahí con una pitola. El muchacho que trabaja conmigo, la caja ahí, tú sabes, no quería abrirle, y volví y le dieron para que le abriera la caja, el muchacho. ¿Qué se llevaron? Se llevaron dos wikis, y se llevaron una gran cantidad de dinero en efectivo. ¿Y el motor? Ok, y cuando se iban a incapaz, iba a prender la huida, y cogieron justamente ese motor, se fueron los dos por aquí, por esta acera, y por ahí se metieron por allí, para la villa, y allí lo dejaron botado el motor. ¿Tú lograron identificar a ustedes? Claro que sí, cuando entonces me llegó el otro empleado mío, me llamaron ahí, yo prendí vehículo, el vehículo mío, y le caímos atrás por allí, y cuando prendimos la huida atrás, porque ellos estaban intentándose otro atrás con un motor de paraíse, y no se les pudo dar el caso. Incluso partieron un muchacho allí en la esquina, y le cayó la vecindad entera atrás, y los rodeamos, claro que los identificamos. El muchacho incluso, el trabajador mío, lo identificó, muy claro, al menos sí, ese fue el que me dio en la cabeza a mí. ¿La persona que está expresada? Ese es un llamado Juan de Dios, ese fue el que le dio al trabajador mío, y el otro es supuestamente uno que se escapó de, que está prófugo de la justicia, que se escapó de una cárcel de Viste Valle, según he obtenido esa información. Pero ya se le da un seguimiento a eso. Bien, mis amigos, ahí pudieron observar estas imágenes donde estas personas penetraron a este colmado de la Villa Olímpica, y golpearon a ese asaltante. Recuerden que en el día de ayer, nosotros pasamos la información acá, de que en el sector alto de la Javiela fue apresado un joven, el cual precisamente es indicado por esta persona como el responsable de cometer este robo. Este joven fue golpeado por la comunidad, y también apresado por la policía, y el mismo se encuentra en el Palacio de Justicia, para en las próximas horas ser sometido a la acción de la justicia. Bien, señores, y nosotros ya pasando a otra información, y es que realizan un robo en una tienda de celulares en San Francisco de Macorís. Hace ya apenas unos días, fue, ocurrió, ahí está esa persona que aparece en sus pantallas, está sindicado como los propietarios de esta tienda de celulares, como la persona de ser responsable de perpetrar el robo. Dicen que penetraron por la parte trasera, cargaron con unos 20 celulares y otros objetos, también dicen que este joven fue apresado durante el toque de queda, y de acuerdo, como no se había puesto la denuncia, el mismo tuvo que ser liberado, dado que no se conocía en ese momento la información del robo. Así es que eso sucedió en la tienda Plátano Celular, pueden observar por donde penetraron los individuos, y cargaron con más de 25, unos 20 celulares, de acuerdo a lo que ha dicho el propietario de esta tienda de celulares. Bien, señores, nosotros vamos a darle lectura a nuestro WhatsApp, aquí nos llegan varias informaciones, nos dicen buenos días, que este día esté lleno de paz y salud, amor y muchas bendiciones, igual para usted. Aquí también Héctor, desde el sector 27 de febrero, nos envía una imagen donde nos da los buenos días, dice que quien entrega siembra todos los días un poco de amor. Así es que vamos a seguir dándole lectura. El número 809-901-0743, dice eso es en el cementerio nuevo, están sacando los cadáveres y rompiendo las bóvedas. Ahí nos envían esas imágenes del cementerio nuevo, aunque se pueden visualizar huesos de una persona ahí, en las imágenes, si pueden acercarla un poco, por favor, para, se pueden, sí, mírenlo ahí, huesos de una persona en el cementerio nuevo. Amel Figenau nos envía varias fotos y reporta la sintonía con nosotros. Así es que muchísimas gracias a ustedes por el favor de su sintonía, mañana esperamos reencontrarnos nueva vez de 12 a 1 del día, en su espacio La Fuerza Informativa, sobre todo.